De por allá más no vengo Cansado de bendiciones, irá na 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 Guajolotes con anteojos Gallinas con chiquiadores, irá na 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 De por allá abajo vengo Cansado de bendiciones, irá na 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 Guajolotes con anteojos Gallinas con chiquiadores, irá na 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 Y estas son las chilenas originarias De mi aguatlán de Porfirio Díaz Si porque te quiero mucho Piensas que soy poca cosa, irá na 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 No te creas que estás tan chula Y acá hay otra más hermosa, irá na 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 Si porque te quiero mucho Piensas que soy poca cosa, irá na 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 No te creas que estás tan chula Y acá hay otra más hermosa, irá na 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 Y acá hay otra más hermosa, irá na 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 Y acá hay otra más hermosa, irá na 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 Ya tengo listo el terreno, irá na 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 Dos panegas de frijol Y un mezcalito del bueno, irá na 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 Y pa' cuando nos casemos Ya tengo listo el terreno, irá na 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 Dos panegas de frijol Y un mezcalito del bueno, irá na 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 Y así lo bailan los clubes de danza El especial para los de San Sebastián y Riondo Haremos un jacalito Y una cama de carrizo, irá na 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 Y el comer pa' las tortillas Pa' comerlas calientitas, irá na 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 Haremos un jacalito Y una cama de carrizo, irá na 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 Y el comer pa' las tortillas Pa' comerlas calientitas, irá na 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 Y irá na 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 Haciendo el primer mochito Le buscaremos padrino, irá na 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 Y le pondremos por nombre Como se llama su tata, irá na 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 Haciendo el primer mochito Le buscaremos padrino, irá na 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 Y le pondremos por nombre Como se llama su tata, irá na 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 Y irá na 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 Ya con esta me despido De todito, de todito, de todito, los presentes, irá na 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 Estos han sido los zones De mi aguatlán y sus gentes, irá na 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 Ya con esta me despido De todito, los presentes, irá na 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 Estos han sido los zones De mi aguatlán y sus gentes, irá na 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 Y irá na 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 Y irá na 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 De mi aguatlán y sus gentes, irá na 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 De mi aguatlán y sus gentes, irá na 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 De mi aguatlán y sus gentes, irá na 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 De mi aguatlán y sus gentes, irá na na na